Quiero liberte, a vos te sigo, vos sos mi vida Siempre te voy a alentar, sos lo más grande de la Argentina Vayas a donde vayas, es la fichada la que te alienta Vamos campeón, vamos a ganar La banda está de fiesta, vamos campeón, no vayas a fichada La gente sigue, la buena se la mala Vamos campeón, no vayas a tu gente No soy amargo, como es independiente Yo soy así, arriba yo lo quiero Vamos a matar a todos los boteos Yo te quiero River Plate A vos te sigo, vos sos mi vida Siempre te voy a alentar